El mercado laboral está cambiando. La forma de aprender también. Ahora, podés capacitarte administrando tus propios tiempos y desde tu casa. Con los cursos de Word 97, Internet, Excel 97 y Marketing para Emprendedores. Seguilos antes y después de la programación de Azul Televisión. Inscribite para recibir todos los materiales de nuestra propuesta multimedial. Inscripción e informes al 0800 8 FORMAR y al 779 9002. FORMAR. Educación a distancia. Una respuesta para enfrentar el cambio.